La próxima va para ustedes, ¿ok? Ya está fuerte, ¿eh? Procurando, mirando a mi vida Pretendiendo con el tiempo humo de ser ese agonito dolor Más me cuentan que te alejas hoy de mí Desejando mi cariño Esperando que una carta me consuele Mientras buscas otra A ver, Tillán, ¿cómo dice? ¿Cómo pudiste olvidar? ¿Cómo lo tienes que dar? Si tan solo tuviera de ti Sé muy bien que volvías junto a mí ¡Eso es! El silencio de la gente me condena no olvidar lo que vivo Como si fueras testigos de esa historia que yo no puedo entender Y aunque sé que debo odiarte si tú vuelves Soy capaz de perdonarte ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bien sabe Dios que yo Solo he nacido para hacerte a ti ¡Eso es! 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 Por fin se me caminan con vos ¿Cómo pudiste olvidar? No has Bluekapito Oqué fijo el mundo que ha roto teyó Cómo pudiste olvidar No estás librando conmigo No olvidar todo lo que está de ti, no me cansaré Te volverías junto a mí ¿Cómo he podido olvidar la vida conmigo? ¿Cómo no tienes que dar por mi pobre corazón? Si brindar solo conmigo era de ti Una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí Sé muy bien que volverías junto a mí